La aposta del 107 viene a ser una descentralización del servicio que está radicado en Galvez y nuestra aposta pasó a ser un punto estratégico importante digo nuestra aposta en el pueblo radicadísimo, en las gestiones acuérdate que la cooperativa cede un bien en comorato a la comuna y al 107 donde esa casa pasa a ser una aposta donde tenemos todos los elementos necesarios como para cualquier emergencia rápida está colocado en ese lugar porque ahora la aposta está con enfermer y con chofer Allí tienen una ambulancia, una estructura edilicia con una mini enfermería Con todo, lugar de dormitorio para dormir, aire acondicionado, televisión, internet todo lo que se necesita para la persona que está y más ahora en este gran lío que sabemos que hay por el COVID hoy pasa a ser realmente integrada porque a veces hay tres ambulancias paradas ahí que no paran, van y vienen, van y vienen es una cosa realmente que destacar el trabajo que están haciendo nosotros tenemos un chofer y dos enfermeros a cargo de la comuna donde uno ya pasó a ser del servicio y intentamos que los otros también y poder llegar a tener una tercera guardia como para completar hoy, el viernes estuvimos con el subdirector, Doyar Zaval en una reunión en Santa Fe junto con el doctor José del Sastre donde hablamos muy bien de la inteligencia que se está haciendo y la verdad que están muy contentos que justamente San Carlos Mato que sea una salida rápida para todos lados fíjate que se solicita Rafael, se solicita Santa Clara vos por ejemplo, Piche Caudana está internado y fue justo en otra ambulancia llamada Santa Clara para que lo lleven a internarse o sea, y la idea es agregar otra ambulancia más en el futuro en poco tiempo, de alta complejidad también en el lugar también ya van a venir para colocar una torre para tener el servicio de VHF para que estén todos interconectados o sea que hay un crecimiento de exponencial se le va a la aposta y donde realmente destacó las guardias de 24 horas que están haciendo saliendo a todo momento y para todos los lugares y tomar la conciencia que cuando tienen un enfermo de COVID arriba tienen que salir y esperar andando donde van a ir porque no hay camas entonces por ahí te derivan hay una cama en Esperanza hay una cama en Rafael hay una cama en Cuyen o en el viejo Iturraspero así se está manejando a veces hay 4 horas de espera para poder ingresar es un panorama muy duro y muy duro para la gente que está trabajando por eso hay realmente que aplaudirlos porque entre la gente nuestra y la gente del 107 que es todo un equipo laboral están haciendo algo tremendo ¿ustedes de la comuna están solventando algún salario de ahí? nosotros solventamos un chofer y una enfermera local y otro enfermero local ya ingresó al servicio con su monotributo o sea y la idea es que estos dos que están ingresen al servicio oficial ya como oficializado y poder agregar un turno más y tendríamos 3 guardias bien ¿son guardias activas? están allí en el lugar permanentes activas en el sentido salvo el momento que queda a ver queda un hueco de descanso y relevan otras ambulancias el 107 ¿viste cómo era? llama al servicio de Galvez el 107 deriva al 107 cae en Galvez al operador pero ahí te dice como ayer de acá se fue a Santa Clara el de Santa Clara estaba justamente yendo a Santa Fe o sea la verdad que es un trabajo de una logística impresionante ¿no? bien así que en eso estamos muy contentos apoyando a la salud y la persona que supongamos tiene una patología patología este y a la mañana se atiende en el zanco de San Carlos Norte y dice pero me empezó a doler la garganta a la tarde ¿puede ir a esa enfermería de la posta? si está la posta en ese momento habilitada activa si no por supuesto tiene que hacerse controlar acá siempre digo que cuando hay sintomatología eso no duden en quedarse en casa y después avisar a la doctora nuestra que es la que hace los seguimientos permanentes también la doctora Marinela Mer con el equipo que tenemos también un trabajo enorme con pocos recursos humanos ¿no? así que está muy bueno y que comprenda la gente que las limitantes son siempre el sector humano ¿no? el factor humano no es que no haya ganas de hacer están permanentemente las 24 horas con los teléfonos abiertos como pasa en mi caso también muchas consultas que todo el día permanentemente sobre el tema de cómo hacer y abordar las distintas problemáticas que yo escuché cuando estabas hablando anteriormente ¿no? ¿están contentos los habitantes de San Carlos Norte porque terminan de habilitar una farmacia? exactamente que también digo es vinculado a salud en un tiempo de salud de pandemia bueno justamente se desarrolla una farmacia nueva sobre la ruta muy cerca también del 107 bueno es una empresa un empresario realmente importante que tiene ganas de de expanderse y bueno le eligió el lugar de San Carlos Norte ¿no? esto también da tranquilidad ¿no? digo es que la gente evite trasladarse hacia San Carlos Centro para obtener un medicamento no sé un ibuprofeno a las 8 de la noche tener que hacer 12 kilómetros de vuelta cuando le puede tener ahora en la casa tiene un servicio ampliado vino un servicio ampliado que la otra farmacia local de muchos años ahora tiene que estar también atenta cumpliendo turnos que antes habiendo sido una sola farmacia no tenía obligación de los turnos ahora tienen que ponerse de acuerdo y cumplimentar turnos correspondientes entonces hoy tendríamos completo también el tema ese ¿no? y apoyar como dijiste vos a veces venirse en una moto un día como hoy para buscar una farmacia de tubos es una locura una locura